Para hacer más de tu tierra Tienes que salir de repente Meterte en otra escultura Y conocer nueva gente Cuando salí de Granada No sabía que era mi enamorada Desde que lejos de ella Me pasé fácilmente Por sus callejas Y es que eres más de tu tierra Cuando no vives en ella Entonces son mis raíces Y tú te aferras A lo que perdiste El deseándolo estoy Vive contigo a diario Deseando te salen Como nada Deseando Volver a Granada Te vuelves embajador El rey de la tapa en Chicago El rey de la moda en París De tu tierra embajador Y es que eres más de tu tierra Cuando no vives en ella Entonces son tus raíces Y tú te aferras A lo que perdiste Y es que eres más de tu tierra Cuando no vives en ella Cuando no vives en ella Entonces son tus raíces Y tú te aferras A lo que perdiste Tú te aferras Tú te aferras A lo que perdiste